Y ya se cumplieron las primeras 24 horas de la operación a la que fue sometida la Presidenta Cristina Fernández con buena evolución. Muy bien, último parte médico, fue difundido hace minutos, Juan Carlos Bartolota en vivo en Pilar, en el Hospital Austral con todos los detalles. Juan Carlos. Pablo, Silvia, muy buenos días. Bueno, aquí también el calor se hace sentir, pero también el calor de la gente que acompaña en esta vigilia desde hace ya casi tres días a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si bien ella fue internada en el día de ayer y se procedió a la operación ayer mismo, hay gente que estaba desde un día antes, está y se mantiene aquí haciendo esta vigilia. Hace un instante, nada más, el vocero presidencial, el Secretario de Medios, Alfredo Cochimarro, daba a conocer el segundo parte médico según lo convenido y que daba esta información en torno al Estado de Salud de la Presidenta Cristina Fernández. Escuchemos. Comunicado de prensa, la unidad médica presidencial comunica que el equipo del Hospital Austral, encabezados por el doctor Pedro Sacco, jefe del Departamento de Cirugía, el doctor Daniel Grassi, jefe del Departamento de Medicina Interna, y el doctor Eduardo Schnitler, director médico, informan que la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra cumpliendo el primer día de postoperatorio, sin complicaciones. Agregaron que los controles clínicos y los estudios de laboratorios realizados, se encuentran dentro de los parámetros normales. La Presidenta de la Nación ha descansado normalmente durante la noche, ha comenzado a alimentarse, a caminar, y se encuentra de muy buen ánimo. El próximo informe será con lo que va a ser mañana. Firmado el doctor Luis Bonomo, Marcelo Ballesteros, de la Unidad Médica Presidencial. Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos. Mañana entonces, el tercer parte médico. Todo indica que la Presidenta va a continuar internada en el Austral, hasta el día sábado, por lo menos. Esta es la versión más insistente, la que más se ha mencionado en las últimas horas, pero no hay una presión al respecto, Pablo, vale la pena decirlo, porque algunos decían, o señalaban, que si la mejoría de la Presidenta evolucionaba de manera tal que se le permitiera adelantar esa salida aquí, eso se podía producir. Pero esto no está confirmado. Sigue la Presidenta, acompañado de sus familiares más cercanos, en el segundo piso de este nosocomio, recordamos. Pero bueno, estamos a la espera de esa tercera parte médico, donde allí posiblemente se pueda empezar a dilucidar cuando sería el momento o el día de alta para la Presidenta Cristina Fernández. Muy bien, Juan Carlos. Si te parece, en minutos estamos regresando al Hospital Austral, a Pilar con más detalles del estado de salud de la Presidenta Cristina Fernández.